pues si estoy aquí con esta princesa preciosa la acabamos de poner el tratamiento, hoy lo tocó la segunda parte del tratamiento que empezamos el sábado y a repetirlo a las 72 horas, parece que está mejor, por lo menos no está como el otro día que estaba de cólico, quiero irse con Avellano y Fresno, eso va tan rápido y bueno, en principio bien, a ver cómo va, oye que va muy rápido abuelita, que no puedo seguir tu paso, sí, quieres irte a ver a los yayos, venga vamos, los quiero un montón Avellano y Fresno, al principio a Avellano y Fresno como que la hacía hambre el vacío y la quitaban y tal, pero ya empiezan a, porque es un grupi muy cerrado el suyo, pero ya empiezan a tolerarla un poco más y ella recordar que es que no sabemos los años que llevaba sola, lo mismo lleva toda su vida sola y para ella estar con caballos es lo máximo, aquí, mirándolos, mantiene las distancias, bien, que no estás baboseando ni nada, muy bien, aquí a mirar a tus amigos, aquí nos quedamos, ¿vale? Qué guapo el Avellano, estás enamorada, yo también, es muy guapo Avellano, sí, ya mantiene a las distancias un poquito, mira que es un fragado y ya no confío.